Acepto tu desafío. Eh, ¿no llevarás encima el solar, verdad? No, pues vale. Brazalete activado. Brazalete, medición de potencia. Acabemos esto rápido, al fin, estamos débiles para una pelea larga. Abrir carta de inicio. Lucha Bakugan. Bronte, sacción. Si no aguantas el calor, lárgate del desierto. Marucho, deja de flipar. Bien, podemos hacerlo, al fin. ¡Lucha Bakugan! ¡El fin, acción! Sol, viento y lluvia confinados. Se presenta a vos, el fin. ¿Eres un chulito de playa? ¿Qué calor hace? ¿No podríamos pelear en un sitio con aire acondicionado? ¡El fin! ¿Tienes calor? Yo te refrescaré para siempre. ¡Activar habilidades! ¡Frontera del lago! ¡No ha pasado nada! ¡Marucho, es un oasis de verdad! ¡Estoy nadando! ¡El fin! ¿Qué demonios estás haciendo? Está en un lugar más feliz y la frontera del lago te impide activar ninguna de tus habilidades para guiarla. ¡Oh, sí! ¡Ven, vállate, Marucho! ¡El lago está muy rico! ¡Ha perdido la cabeza! ¡Ya sabes las reglas! ¡No nadar nunca sola! ¡Turno del salpitas! ¡Trapakugan! ¡Aquadraipotépsilón! ¡Vaya un trapakugan! ¡Cuidado, Brontes! ¡Esas cosas son mortales! ¿Tú eres traipotépsilón? Muy bien. ¡Vamos allá! ¡Activar habilidades! ¡Carta de habilidades! ¡Caracol frío! ¡No puedo moverme! ¡El aura de la rana bloquea mis habilidades! ¡Bien! ¡Activar habilidades! ¡Carta de habilidades! ¡Caracol diamante! ¿Pero qué? ¡El salido está caliente! ¡Gema, gema, gema! ¡Has bloqueado las habilidades de Brontes! ¡Eso no es todo! ¡Activar habilidades subterra! ¡Carta de habilidades! ¡Caracol cañón! ¡Brontes disminuye doscientos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Así se hace traipotépsilón! ¡No sé a quién dar las gracias a la rana o al caracol! ¡Activar habilidades! ¡Carta de habilidades! ¡Disfarador de aullido Darkus! ¡Ha dicho Darkus! ¡Has ganado victoria demasiado pronto! ¿Para que se entere la rana? ¿Qué será lo siguiente? ¿Un ranacuajo? ¡Otra hipotépsilón! El disparador de aullido Darkus es la especialidad de Brontes Significa que puede usar una habilidad Darkus y convertir tu día en la playa en la pesadilla de un perdedor ¿Tú crees? ¡No sé Elfín puede también cambiar de atributo! ¡Sol, viento y lluvia combinados! ¡Que aparezca Bento Selfin! ¡Te has metido en un lío! ¡Activar habilidades al Avercurio! ¡Verde y sana! ¡Abrir carta de inicio! ¡Restor House! Brontes aumenta 100 ¡Activar habilidades! ¡Magia lunar! ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es fácil aplastar a un mosquito tan pesado con mi habilidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, Elfín, no! ¡Eso no vale! ¡Está usando habilidades House y Darkus! ¿No debería estar penalizado? ¡Sí, eso es! Solo necesitamos neutralizar House y Darkus al mismo tiempo ¿Puedes hacerlo? ¡Prepárate para el segundo asalto! ¡Carta de inicio! ¡Lucha Bakugan! ¡La última vez me llegó el sol, pero esta vez... ¡Estoy lisa! ¡Ya veremos! ¡Lucha Bakugan! Brontes, acción ¡Cuántas veces tendremos que machacarte! ¡Las que haga falta no me retiré! ¡Abrir carta de inicio reactor House! ¡Muy bien! ¡Volvemos a estar preparados! ¡No te cortes, Marucho! ¡Activar habilidades! ¡Carta de habilidades! ¡Reacción subterra! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Aguanta, Brontes! ¡Es la habilidad subterra! ¡Una habilidad especial de Aquos, Elfín! ¡Hemos cambiado su atributo a subterra! ¡Ahora no puedes usar tus habilidades House ni Darkus! ¡Marucho, eres la caña! ¡Ya los tenemos, Elfín! ¡Carta de habilidades! ¡Activar habilidades! ¡Disparo de polvo de estrellas! ¡Ya es para esta! ¿Quién es el pardillo esta vez, Bolt? No está mal, ¿eh? Nada mal, chaval Pero me gusta provocar un incendio antes de apagar los pisotones ¡Abrir carta de inicio! ¡Lucha, Bakugan! ¡Y acabó la tontería! Verán quiénes son los tontos ¡Lucha, Bakugan! Todavía no he terminado ¡Trap, Bakugan! Os presento al Ciber-Trap, Bakugan ¡Dinamo! ¡Ay, qué maniós! ¡Se ha entrado con las cibercosas! ¿Qué te parece si te lo enseño? ¡Brontes, araña, zángano! ¡Oh, sí! ¡Cambio! ¡Dinamo bronques! ¡Unido! ¡Qué mala idea! Esos colores no pegan ¡Barucho! ¿A dónde han ido? No te preocupes, están muy cerca ¡Activar habilidades! ¡Pitón del desierto! Da igual hacia dónde corras ¡Eh, déjame en paz! ¡Ya que te he hecho, muchachos! ¿Por qué no vas a por otra? Te alcanzaré ¡Corre, Elfim! ¡Tengo que sacar a otro Bakugan enseguida! ¡Necesito tu ayuda! ¡Trap, Bakugan, Tripod Epsilon! ¡Activar habilidad subterra! ¡Carta de habilidades! ¡Desierto marino! ¡Esto igualará las cosas! ¡Sal! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Ahí están! ¡Ya los tienes! ¡Bien! ¡No me esconderé más! ¡Bien! ¡Si puedo verte, puedo vencerte! ¡Gancio de atributo! ¡Aquí viene Darko! ¡Sí! ¡Demasiado lenta! ¡Activar habilidades! ¡Carta de habilidades! ¡Cuerpo de agalla! ¡Trapod Epsilon! ¡Trapod Epsilon potencia a cero! ¡Ha croado! ¡Deja en paz a la rana! ¡Sí, tienes razón! ¡Activar habilidades! ¡Luna arcoiris! ¿Notas cómo aumenta mi poder Darkus? ¡Buen trabajo! ¡Ese movimiento también ha reforzado nuestro poder Darkus! ¡Hoy voy, ¿verdad? ¡Carta de habilidades! ¡Activar habilidades! ¡Dimensión Aurora! ¡Oh, no! ¡No puedes huir! ¡Y no puedes esconderte de esta habilidad! ¡Y lo mejor de todo es que suma los niveles de potencia de Dinamo y Bronces! ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¡Pues debería! ¡Y lo mejor de los niveles de los niveles de Dinamo! ¡Ah! 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 ¡Ven Minna! ¡Ah, no puedo! ¡No puedo! Creí que el luchador de la tierra ofrecería más resistencia, pero al menos podemos usarle como cebo para atrapar a nosotros. ¡No expídete de la razón!